¿Qué es el mercado ecuatoriano? Estos pitillos, así les denominamos, estos pitillos que se venden ilegalmente de marca Carnival, de marca Silver Elephant, estoy segura que algunos de ustedes lo han visto o lo han consumido. Esos cigarrillos los mandamos a analizar y el resultado es que están llenos de metales pesados. Es decir, aparte de todas las sustancias dañinas que normal e históricamente han tenido los pitillos, ahora hay que sumarle estos metales pesados mucho más peligrosos y más dañinos para la salud. Hoy vamos a analizar este tema y las alternativas en las que deberíamos estar pensando, dándole cara a esta realidad que estamos viviendo en este momento. Tengo el gusto de tener a mi lado al doctor Fernando Zacoto. Él es un conocido médico saludrista, nos ha colaborado en muchísimas temas de investigaciones de aquí en Visionarias, pero además es miembro, colaborador y fiel creyente en la Alianza Antitabaco, que en todos estos años ha luchado para que la gente deje de humear, deje de consumir estos productos. La realidad es distinta y eso es lo que vamos a analizar con él. Doctor Zacoto, buenos días, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Janelle, muchas gracias por la invitación. Doctor, quisiera que usted empiece para poder conversar sobre lo que hemos encontrado como periodistas. Mandamos a analizar a Laboratorios Laza, a quien por cierto agradezco muchísimo por esa colaboración con esta investigación periodística. Mandamos a analizar una serie de cajitas de Carnivals y de Silver Elephants, que son los pitillos más populares que se están vendiendo hoy en cada esquina de cada ciudad aquí en el Ecuador. Al punto, como lo he comentado y ya lo vamos a ratificar, pues no lo digo yo, el 85% del mercado está ocupado por este producto de contrabando. Quisiera invitarlo para arrancar esta conversación a escuchar lo que nos dijo el análisis de uno de los técnicos de Laboratorios Laza sobre lo que se encontró en esos pitillos. Encontramos niveles altos de cadmio, niveles altos de plomo, de mercurio, de berilio. Lo que más nos sorprende es que en dos tipos de este producto dan niveles más elevados de cadmio. Los niveles de cadmio rondean más o menos los 2 miligramos por kilogramo o los 4 miligramos, pero estos productos tienen 6 miligramos por kilogramo. Entonces es demasiado alto. 6 miligramos por kilogramo de cadmio fuera de todos los otros metales como mercurio, como plomo, como talio, como estaño, que también han sido encontrados en cantidades preocupantes. Pero lo que más le preocupa a este técnico es la presencia de estaño cuatro veces más alto de lo que un ser humano puede resistir. Entonces, esta es la realidad, esto es lo que la gente está en este momento consumiendo, doctor. ¿Qué le parece este resultado de esta investigación? A ver, yo parto de una premisa. Toda forma de tabaco es absolutamente perjudicial para la salud. El tabaco está demostrado que tiene 69 agentes cancerígenos y 7 mil productos químicos. Por tanto, el hecho de que se identifique la presencia de otro tipo de agentes potencialmente cancerígenos, no puede establecerse lo que podría conducir a decir que los que pagan impuestos son menos dañinos. No, son totalmente dañinos. Y desde la salud pública hay un énfasis frontal en tratar de hacer por todos los medios posibles, de prevenir y de evitar que las personas, sobre todo los chicos, los jóvenes, puedan iniciarse en este hábito que puede convertirse en adicción. Y por tanto, yo diría, en ese punto de vista, creo sin duda alguna que hay razones claras para establecer el control de este tipo de tabacos que efectivamente inundan el mercado y que hay una serie de razones que están que podemos analizarlas. Pero en definitiva, la conclusión es perfectamente transparente. El tabaco es dañino. El tabaco mata. El tabaco tiene componentes que efectivamente, posteriormente se ha demostrado que producen varias formas de cáncer, problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas coronarios hacia el corazón. De tal manera que creo que ese es un tema que está como perfectamente identificado y creo que no podríamos correr el riesgo de identificar que un producto es menos malo que otro. Los productos son frontalmente dañinos y tienen que combatirse. Doctor, es que yo creo que coincidimos en su análisis. Nadie está diciendo que unos son mejores que otros. Lo que estamos diciendo es que hoy, por sobre todos los ingredientes dañinos que normalmente tiene un pitillo, ahora lo que está consumiendo el ecuatoriano es este producto que además de los elementos dañinos, tiene estos metales pesados. ¿Qué le cuento? Por distintas circunstancias. Puede ser por el origen, por las cantidades, que por las cantidades dicen, se tiene dudas, que sea en la tierra en donde se cultiva el producto principal que es el tabaco. Ese puede ser un elemento. Pero el otro elemento es que viene contrabandeado entre productos que tienen metales pesados. Vienen entre la ropa, vienen entre los electrodomésticos y puede de esa manera también tener una contaminación. Ahora, los niveles de cadmio son demasiado altos, entonces ahí ya caen otras sospechas, pero pues no me corresponde a mí hacer conclusiones. Entonces, el problema aquí, doctor, es que usted dijo algo en lo que yo también coincido, que para poder prevenir el consumo debería haber programas de prevención. Y eso es lo que yo he cuestionado en esta investigación y en este programa, que programas de prevención no hay hace muchísimos años. La Autoridad de Salud Nacional e Internacional se ha dedicado a desatar una guerra en contra de un productor identificado. La industria tabacalera formal, que es un productor identificado. Y finalmente ha terminado trabajando para entregarle al mercado a un productor no identificado, que es el vendedor de estos cigarrillos ilegales. Entonces, a la final, doctor, no han logrado nada. Su gran objetivo de hacer que la gente deje de consumir pitillos o tabaco, no se ha logrado. Y eso es lo que quiero conversar, porque más allá de lo que se ha logrado o no ha logrado, quiero saber qué vamos a hacer de aquí en adelante, en donde tenemos esta realidad, con estos productos mucho más preocupantes que los que había antes. Mire, estamos claros de la necesidad de efectivamente combatir. Y hay una iniciativa mundial que surge justamente del convenio marco mundial de la OMS para el control de tabaco, que es el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Existe un movimiento mundial que está sustentado en la propia Liga Antitabálica Mundial para incidir sobre esto. ¿Cuáles son las razones? Las razones dicen textualmente, En respuesta al creciente comercio ilícito de productos de tabaco, a menudo entre fronteras, representa grave amenaza para la salud pública, ya que aumenta el acceso a productos de tabaco a precios generalmente más baratos, con las consecuencias respectivas. Asimismo, ocasiona considerables pérdidas en los ingresos públicos, al tiempo que contribuye a financiar actividades criminales internacionales. Entonces, primero situemos que existe dentro de la propia convenio marco de la OMS, este protocolo que se aprobó en el año 2018, tiene ya 15 años de trabajo, y ahora en el 2024, hace poco, hubo una reunión de seguimiento en la que tienen una hoja de ruta compleja. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que piensa que se debe hacer la OMS? Porque yo ya le voy señalando algo, si eso se creó en el 2018, y hoy tenemos en el 2024, 85, no 80, 85% del mercado ocupado por producto ilegal, algo ha salido mal. Bueno, también ha de considerarse que un problema tan complejo, realmente difícilmente puede tener resultados en el corto plazo. De tal manera que, ¿cuáles son? Pero no es corto plazo, pues, doctor, o sea, son seis años. Sí, naturalmente, pero es que un movimiento multinacional que en el marco de la lucha mundial contra el tabaco se dirija contra este tema particular, muy complejo, difícilmente podemos examinar todos los puntos que constan dentro de este tema. Pero desde la autoridad de salud, o sea, la autoridad de salud, ¿qué plan puede recomendar en torno a la lucha contra la delincuencia organizada y el contrabando? No, necesariamente es una intervención multiinstitucional internacional. Entre otras cosas, lo que se detalla es la necesidad de un régimen internacional de seguimiento y localización, porque esto, hay toda una potencial económico extremadamente grande detrás de todo esto. Entonces, solamente para fijar las cosas, en este convenio, protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, también se sitúa claramente el punto de vista de la salud pública frente al tabaco. En vista del conflicto irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de la salud pública, el protocolo contiene obligaciones específicas relacionadas con la industria tabacalera. O sea, dice, por eso aquí lo menciona un documento, que es parte de un convenio. Ecuador es uno de los signatarios del convenio. Pero finalmente no escucho lo que me gustaría escuchar y saber si estoy en lo correcto o no. De acuerdo al análisis que además he hecho, consultando con varios expertos y gente que opina a favor y en contra. Pero usted me habla de que hay un plan macro para luchar contra el contrabando. Para un problema macro. Dentro de ese plan macro, ¿qué hace la autoridad de salud? Claro, la autoridad sanitaria, a ver, insisto, marco general. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad sanitaria? No, no, me pregunto, ¿qué dice ahí que tiene que hacer? ¿Qué se han planteado hacer? En estos seis años, ¿cuál es el papel de la autoridad de salud frente a esta realidad? El mercado ilegal y el producto de contrabando se ha tomado el mercado ecuatoriano y latinoamericano. Muy bien. Porque esos cigarrillos se venden aquí en Latinoamérica. Entonces, en la reunión de Panamá del año 2024, febrero, se resuelve, resuelven los países, resuelven los países, reforzar las medidas encaminadas, agilizar la aplicación del protocolo, en particular, desarrollando sistemas de seguimiento y localización y poniendo en marcha un centro mundial de intercambio de información. Si tenemos un problema de grandísima escala, eso difícilmente puede responderse con acciones particulares de un país. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo? Cada país. ¿Quién emite informes respectivos? Pero la policía, pues la policía, la policía internacional, los militares. ¿Qué hace la autoridad de salud? Salud. Pero en este caso, el Ministerio de Salud Pública es signatario de este convenio. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ¿Cuál va a ser el papel dentro de esta lucha? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Salud? Bueno, necesariamente ser parte de este esfuerzo internacional integrado, que tiene que ver con lo que usted ha dicho, con el sistema policial, que tiene que ver con información de finanzas, con información de aduanas, entre los países. ¿Y qué información aportaría el Salud? La información, no, como que la información que va a dar eso, es establecer estas, y de velar estas redes internacionales potentes, a efectos de que los países, de manera articulada, así como hay esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico, también exista acción interinstitucional, nacional e internacional, para enfatizar sobre un problema que es mundial, que es internacional y que rebasa fronteras. Y la autoridad de salud se cruza de brazos viendo lo que hacen los demás. A ver, ¿qué dice la última decisión? Reforzar las medidas para proteger la aplicación del protocolo, frente a la injerencia de la industria tabacalera, y quienes trabajan para promover sus intereses. Lo dice absolutamente de manera precisa y clara. También, ¿qué dice? Participar plenamente en respuestas eficaces, adecuadas e integrales, nacionales e internacionales, para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, de conformidad con las obligaciones que asumieron. El comercio. Obviamente. Entonces, ahí, yo solamente tengo una cuestión macro. Mire que esta es la gran discusión que hay en torno al tráfico y el consumo de drogas. ¿Qué es lo que están diciendo aquí en el Ecuador ahora? Que yo presenté hace dos semanas un informe de la Comisión Europea que dice que la mayor cantidad de drogas que llegan a Europa vienen del Ecuador. ¿Y qué nos exigen? Nos dicen, combata más, invierta más en armas, invierta más en controles, exponga más escáneres, active a la fiscalía, coja más gente presa, combata la delincuencia que está en la calle, y cuando el Ecuador le dice, ¿y los consumidores? Ah, no. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil combatir. Eso no. Ahí no vamos a trabajar. En el consumidor no vamos a trabajar. ¿Cuál es la realidad de los Estados Unidos en este momento? Uno va a Filadelfia, va a Nueva York, y encuentra gente así. Sí, sí. En todas las calles. Consumiendo ahora una nueva droga. Ya no es solamente la cocaína, ya no es solamente la heroína, ya no es solamente la marihuana, ahora es el fentanilo. ¿Sí? Y cuando uno les dice, oiga, ¿y qué campañas de prevención está haciendo usted para que su gente no se drogue? No. La prevención no funciona. Lo dijo aquí el doctor Novoa. La prevención es algo que no funciona. Lo que funciona es eso, la guerra, lo que funciona es el combate a la industria, el subir los impuestos, el prohibir eso. Son medidas integradas. No hay integralidad en eso. A ver. Si no se están preocupando por el consumidor, no hay integralidad, doctor, discúlpeme. A ver. Y lo que yo cuestiono es, si yo tuviera que enfrente un policía, estaríamos hablando de el convenio macro, o todo lo que ustedes digan, en el área de combate, que hay que hacerla, al productor y al comercializador, es decir, a la mafia. Sí, la mafia. Pero estoy hablando con un doctor. Sí. Y estoy hablando con un miembro de la alianza antitabaco, que congrega doctores que además trabajan directa o indirectamente, o trabajan indirectamente, y luego terminan trabajando directamente en la OEPS o en la OMS. En materia de salud, doctor, ¿qué hacemos con la cantidad de consumidores antes de producto legal, hoy de producto ilegal? Sí. A ver. No hay duda que los países, y Ecuador incluido, ha implementado medidas que se han demostrado eficaces para intervenir sobre el tabaquismo. Tanto que hoy el 85% del mercado está ocupado por producto ilegal, y la gente lo está consumiendo. Es que si no lo estuvieran consumiendo, no habría problema. Esa es una realidad. Podemos hablar de los mecanismos de control locales que estábamos hablando. Pero déjeme decirle algo. En este convenio, que es una ley para los países, dice que debe incidirse, debe tener mucho cuidado con la concesión de licencias para prevenir la desviación de productos de tabaco hacia canales de comercialización ilícitos. También ver todos los circuitos financieros y de pagos. Nuevamente la comercialización y el combate a la mafia. Mire, si nuevamente usted y yo hemos dimensionado, el señor de las aduanas decía que hay tantos intereses, incluidos los de las mafias, es claro que tiene que también incidirse desde esta perspectiva internacional integrada, en que la base de todo es la lucha frontal contra el tabaquismo por los efectos dañinos que se han demostrado en el mundo a lo largo del tiempo. Y que muchas veces la industria tabacalera sea encargado de negar sistemáticamente y persisten con prácticas que efectivamente el convenio marco y este convenio específico alerta sobre la necesidad de intervención sobre la industria por sus intereses que tiene. Ahora, a nivel local... Pero doctor, es que es increíble, es que le juro que me duele. O sea, me duele. Me duele ver cómo es este orden mundial, en donde presentan una fachada de lucha contra una mafia que es súper difícil de combatir. Esa es la realidad. Y nadie quiere trabajar en el consumidor y en las causas de por qué ese consumidor consume. Es que si trabajáramos en las causas y en los problemas psicosociales que afectan a ese consumidor, que es de lo que a mí me gustaría hablar con un doctor. No, es que el doctor no puede sustraerse de hechos que son evidentes. Usted dice, ¿por qué los chicos ahora consumen este tabaco, el legal o el ilegal? Consumen porque hay industrias interesadas en que los chicos fumen. Doctor... Dígame que no. Hay intereses de las industrias para que los chicos fumen, pero por Dios... Doctor, ¿pero por qué tienen resultados positivos? ¿Por qué? Porque tienen resultados positivos. ¿En qué sentido? ¿Cómo les da resultado? ¿Qué pasa con esos chicos? No, pues... A ver... Los defectos sobre los chicos es absolutamente dañino. No, 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 doctor. No se me haga loco. A ver, perdón. Dígame que me pregunta porque no me queda claro. Le estoy diciendo... Hay dos chicos... Dos tipos de chicos de una sociedad. El que no fuma aunque le metan por los ojos. Sí. Sí. Y el que fuma. Y no solamente fuma, se vuelve adicto. Sí. Eso es solamente porque la industria le pone propaganda y le dice fuma, 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 fuma. Sí, también. O porque tiene otro tipo de problemas. No, no, no. También. También. No me puede usted decir... No, no me puede usted decir... No me puede usted decir... Hábleme de la causa, doctor. No me puede usted decir que la industria del tabaco no se beneficia del consumo. Por eso tiene tantos mecanismos. Pero, por favor... No estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de las causas porque la gente consume. Y de eso usted no me está hablando. Hábleme de las causas de por qué la gente consume y se vuelve adicta a las drogas, al tabaco, al alcohol. Usted me ha dicho que algunos de ellos... No, no, no. Yo no soy doctora. Dígame usted. No, perdón. Usted ha dicho que algunos de ellos hacen uso de su legítimo derecho de consumir porque lo consagra la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay suficientes actividades de prevención. Ah, dale. No hay suficientes actividades de prevención. ¿Quién debería hacer las actividades de prevención? El Ministerio de Salud Pública junto con otros... ¿Y por qué no los hace? Ok. Pero déjame decirle que no es que no hace nada. No hace nada. El asunto... Discúlpeme. El tema de subir los impuestos a los tabacos es la medida más potente de salud pública que se ha demostrado. O sea, que usted le quita los traumas, le quita los dolores, le quita la depresión, le quita la adicción a una persona a punta de impuestos. No, a punta de impuestos quiero evitar que la persona fume. Una vez que hizo legítimo uso de su derecho de consumir sabiendo que es un producto dañino, la persona debería hacerse cargo de su decisión y la sociedad en su conjunto... Eso es una irresponsabilidad lo que usted está diciendo. Y la decisión... Y no solamente es irresponsable. Y la sociedad en su conjunto, como los recursos de salud son limitados y las necesidades delimitadas a establecer prioridades y probablemente en este país no es prioridad. No es prioridad desde el punto de salud pública hacer el tratamiento para la persona que deja de fumar. No digo que no tenga derecho, digo que no es prioridad. No, no existe. Entonces... No solo no es prioridad, no existe. Probablemente por sí. No existe, doctor. No me diga probablemente. Usted es un conocedor del sistema público. No, no, pero espérame un ratito. Probable o seguramente, porque a la hora de establecer las prioridades resulta que tengo que determinar los escasos recursos que se destinan para la salud. Ah, no, pues así. ¿A qué destino? A combatir la epidemia de obesidad que tenemos incluyendo el consumo de productos con alto contenido de azúcar a todos los aspectos que todavía nos afectan como sociedad. Es decir, es un problema de prioridad. Entonces, sin embargo, vuelvo al tema específico que estamos diciendo. Es decir, coincido en que se necesita con mayor fortaleza actividades de prevención para desde edad temprana poder prevenir el que los niños, las personas consuman. Aquellos que consumen deberán hacerse cargo de su consecuencia, de su decisión que han tomado, y la sociedad no puede asumir como una prioridad el intervenir sobre los efectos. Cuando haya campañas de prevención, entonces podemos hablar de las responsabilidades que debe asumir cada persona. Pero en este momento, doctor, y hace muchos años, la realidad es que no hay campañas de prevención. Y las pocas campañas que se han montado a lo largo del tiempo han sido prohibitivas y no han dado resultado. No han pasado de la superficie de un jingle o un eslogan, dile no, que es absolutamente cómodo e irresponsable por parte de las pocas autoridades que algo han hecho. Pero en la práctica hoy, doctor, las autoridades de salud nacionales e internacionales se han conformado con este gran acuerdo del orden mundial, que es meterle toda la plata a la guerra, cero plata a la salud y a la prevención. Y me da mucha tristeza saber que los doctores de aquí están alineados en eso. Sabiendo que, a diferencia de otros países, la industria informal no es un problema. En cambio, en este país sí. Y le han dado la espalda. Y al final, por combatir a la industria formal, que no digo que no se haga, pero como no se han hecho las cosas integralmente, entonces, ustedes han trabajado para que el mercado hoy esté ocupado en un 85% por el mercado ilegal, por productos venenosos, en donde a nadie le importa lo que le pasa al paciente. Pero, Yaneth, eso sería tanto como decir que por el énfasis que usted pone en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, entonces, usted está defendiendo los intereses de la industria tabacalera. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo le estoy diciendo que no están haciendo una cosa integral, ¿sí? Integral es luchar contra la industria formal y mirar la realidad de un país que tiene primero tanto problema psicosocial que conduce a las personas que el día que no haya tabaco, se dedicarán a la droga. El día que no haya droga, se dedicarán al alcohol. El día que no haya alcohol, se dedicarán a fumarse el césped, pero se fumarán algo que les haga daño. Con eso usted está justificando la presencia de la industria tabacalera. No estoy justificando, no me ataque de esa manera, porque le estoy diciendo muy frontal. No, yo también soy frontal. Luche contra la industria formal, pero no le dé la espalda a la industria informal y las consecuencias. Pero, a ver, nuevamente, vamos al tema de control. ¿No es cierto? El tema de control. No solo el tema de control, el tema de prevención. De prevención quiero hablar con usted. Estoy diciendo también el tema de control. De control y hable con el señor de la SENAE. Sobre el tema... Sí, pues que la SENAE... Este es un problema de salud pública, el comercio ilícito. Ojalá lo vieran así. Pero aquí está, aquí lo dice explícitamente. Por eso, pero ¿dónde dice? ¿Dónde están las normas de prevención en salud? El comercio ilícito representa una grave amenaza para la salud pública y a que aumente el acceso a productos de tabaco, etc. Dígame, ¿qué van a hacer para combatir eso? En salud. Sí, pues que... Usted ya reconoció que no hay programas de prevención, doctor. No se eche para atrás. ¿Qué hay que incidir? Pero si yo digo que hay que fortalecer esos programas de prevención... No fortalecer, crearlos primero. Dígame, ¿cuál hay aquí en el Ecuador? A ver, vuelvo a repetir. Hay intervenciones que son efectivas, como la reducción de impuestos al tabaco. No, eso no es en salud. Sí, no, pero se ha demostrado... No se ha demostrado nada. El 85% del mercado está ocupado por producto ilegal que alguien se lo está fumando, doctor. Eso es otra cosa. No es otra cosa. No. Es la realidad. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que con esa discusión, las industrias tabacleras quieren tratar de incidir para que se reduzcan los impuestos por este argumento. Este argumento no es válido. Y entonces, a lo que vamos. Vamos, vuelvo a repetir, fijo mi posición claramente. ¿No es cierto? El tabaco es el enemigo número uno de la salud pública y desde la salud pública hay que combatirlo en todas sus formas. Dos, que efectivamente hay que hacer lo que esté al alcance de cada país, todos los esfuerzos para prevenir y para hacer programas de prevención que efectivamente concuerdo que si existe, están muy poco identificados y entonces no tienen el impacto, sobre todo comunicacional, que se desee. Bueno, pero ¿qué hay que incidir? Que simultáneamente a ello... Sí, pero no les interesa. Simultáneo. No, no, no. ¿Cómo así que no les interesa? Díganme cuál es el programa de la Organización Mundial de la Salud en prevención en salud integral, que es no solamente trabajar en decirle no a las drogas o a los tabacos, es trabajar en la causa. Y las causas son complejas. Por eso, pero por la misma razón. O sea, nuevamente, es que también, con mucho cariño y respeto, pero usted me acusa de que yo veo solo una parte y yo también le puedo devolver el sentido de que usted ve también solamente una parte. ¿Cuál sola parte veo yo? Yo le estoy haciendo notar que hay una parte importante que no hay. A ver, estamos coincidiendo y que hace falta prevención. Ya, doctor. Ese es el punto. Mire, y tanto así que han descuidado esa parte, tan irresponsablemente de parte de la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud y la local de salud, el Ministerio de la Salud. El Banco Mundial, el BID, el CDC. Toditos. Bueno, entonces... Usted mismo está diciendo. No hay políticas de prevención en salud. Hay que fortalecer, hay que... No hay que fortalecer, doctor. Hay que crear. Hace 30 años la gente fumaba en los buses y en los aviones. Hoy a nadie se le ocurre decir eso. ¿Por qué tenemos esa nueva conducta? Porque ha habido normas internacionales. Sí, la gente hoy se ha acomodado, doctor. No, no, la gente es más consciente. Ya fuma, hoy la gente fuma afuera, pero fuma. Finalmente se está enfermando, finalmente está siendo un problema para la salud pública. Sí, sí. Que no está siendo atendido. Y eso hay que compartir. Y quisiera, doctor, quisiera presentarle, mire, uno de estos casos que usted dice que deberían hacerse responsables por su propia enfermedad. Sí, porque dice, fuma, nadie atiende en prevención. Lo que estoy diciendo es que... Y este es el resultado. Muy bien, vamos a ver. Veamos, por favor, este caso preparado por Carlos Centales. Él es Rodrigo Sola. El cigarrillo acabó con su bienestar. Por más de 40 años fumaba tres cajetillas diarias. Pensó que era inmune a este vicio y ahora sufre las consecuencias. He llegado a fumar hasta tres cajetillas al día. Y esto me provocó un problema pulmonar, que es la causante de mi uso permanente del oxígeno. Como ven, el humear le restó vida a Rodrigo. Por el mismo camino van algunos jóvenes, quienes dicen tener necesidad de este vicio por varias circunstancias. Yo siento que el tabaco, no sé, en mi caso me ayuda a sentirme mejor, más tranquilo, relajarme. Con eso me siento bien, a pesar de que las cosas sean mal, o como dice la gente, está mal hacer eso. Pero cada quien tiene su forma de pensar. A raíz de muchas cosas sufro trastorno ansioso-depresivo. Y fumo para... me relaja bastante después de las clases, entre clases, uno de vez en cuando en la casa. Bueno, yo fumo, primero que nada, socialmente. Y también porque el tabaco a veces me ayuda a abrigarme el cuerpo. No es mentira cuando los médicos dicen que fumar mata. Según la Organización Mundial de la Salud, los pitillos podrían causar hasta un 33% de los tumores a nivel global. Además, es el responsable de hasta un 22% de las muertes por cáncer. Ya, esa es la realidad. Ahora, súmele a eso, al consumo del cigarrillo normal, el consumo de estos cigarrillos que hoy se venden en el país, que además tienen siete metales adicionales a todos los ingredientes que le hacen normalmente daño, y sobre los cuales nadie está preocupado. Ni en decirle, avisarle por lo menos al consumidor, oiga, cuidado con esto. Nada, nada, doctor. Nada no hay. Entonces, esa es la realidad. Estos son los pacientes que usted dice que se tienen que hacer cargo de sí mismos. A ver, yo qué es lo que estoy diciendo. Desde el punto de vista médico-paciente, yo tengo un paciente que necesita oxígeno, agotaré todas las medidas para que ese paciente tenga oxígeno. Claro, pero no es que usted dijo que no. Usted dijo que si ese paciente recibe terapias de prevención, o campañas de prevención, y decide fumar, tiene que hacerse cargo de su propia enfermedad. Dígale al, dígale a ese señor que lo haga. No, 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 escúcheme. Es que ese es el problema de no entender lo que es una relación médico-paciente individual, y entender la salud pública como un problema. Desde la perspectiva de salud pública, desde la perspectiva de utilizar los recursos de salud para la población en su conjunto, entonces, lo más costo efectivo es, seguramente estará de acuerdo conmigo, que este señor no haya fumado 20 años o 30 años. Haciéndole una campaña, pues. Bueno, pero... Sí, estamos coincidiendo en que hay... No, pero lo que pasa es que... Habría que ver con que el señor fumaba. Lo que pasa, ya, con respeto, es de que usted dice que por no haber suficientes campañas de prevención, no se ha hecho nada, y que por tanto, todo lo que se ha conseguido a lo largo del tiempo, pues no le da valor. Y efectivamente, hay cosas, le estoy demostrando que se ha hecho. El señor que ha sido ocupado, ustedes han sido exitosos contra la industria formal. Contra la formal y contra la informal. Nosotros cuestionamos el consumo de los legales de los ilegales. El espacio que la industria formal ha dejado, esta es la realidad. La ha ocupado la industria informal, la mafia, la gente que además financia todas las actividades ilícitas con este producto. Por la misma razón que usted está diciendo eso, Hay un reconocimiento internacional de la necesidad de un esfuerzo internacional. Déjeme decirle que a nivel local también deben haber mecanismos de control. Esos mecanismos de control que existen en otros países desarrollados en que sería impensable que alguien venda un producto contrabandeado de tabaco. Impensable. ¿Impensable por qué? Porque hay reglas de juego suficientemente claras que evitan, que penalizan adecuadamente y por tanto no se dan. Sin embargo, yo sí creo que el Ministerio de Salud también debería participar como parte de este esfuerzo integrado también de control. Cuando digo también de control no estoy negando la importancia de la prevención. Estoy diciendo que es parte de todo ese deber ser que tendría que hacerse y que tendría que fortalecerse. Y entonces también en eso hay que decirlo con todas las letras. Hay que tener claro que también la industria del tabaco, la industria de los cigarrillos tiene intereses propios que también tienen que ser develados de manera clara y que tienen que ser combatidos también frontalmente. Claro que sí, pero como le digo, eso quizás corresponda y lo hemos hecho, hablar con las autoridades que están encargadas del control, que son responsables del control del comercio ilegal. Pero con los doctores yo quisiera hablar de la realidad de una población que usted dice, bueno, simplemente le quito el producto y ya no fuma. O sea, como si esa fuera una solución, déjeme terminar. Pero, por ejemplo, aquí hay chicos que no fuman y se suicidan. Porque el origen de los problemas que les lleva a esos extremos, como fumar para hacerse daño, drogarse para hacerse daño, tomar trago para hacerse daño, no está en la presencia del producto en sí. Con lo cual usted quita el producto y no le va a quitar las ganas a ese chico de suicidarse. Ahí es a donde yo voy, doctor. Y yo sí quisiera una reflexión mucho más profunda por parte de la autoridad de salud, de reconocer que han descuidado esa parte. Que no son importantes los problemas que causan las adicciones en el Ecuador. Están dedicados a combatir a la industria formal. No hacen nada más, lo cual digo, no lo deje de hacer, pero no pueden seguir teniendo esta mirada solamente unilateral. ¿Sí? Solamente miran allá y dan la espalda y se hacen los locos con lo que está sucediendo, con todo lo que está produciendo en materia de salud, el producto informal. ¿Y cuál es la causa por lo cual la gente, como ya no tiene acceso al producto formal, porque está muy caro, porque ya no hay, o lo que sea, se ha volcado al producto informal? Y todo el problema de salud pública, que eso estamos pagando hoy, y vamos a pagar mucho más mañana. ¿Sí? ¿Cómo responde la autoridad? Con un reglamento en donde le va a terminar de asfixiar al producto formal, ¿sí? Y le va a abrir el... o sea, si yo decía, y le saca del todo al producto de aquí. ¡Bravo! A ver... Pero no es eso. Le abren ahora el 100% del mercado al producto informal. A ver, vea, Yaneda, usted menciona el caso de chicos que caen en la drogadicción, en el consumo del tabaco, del licor, que tienen problemas, que nosotros los identificamos con los determinantes sociales, económicos y políticos de la salud de enfermedad. Que, por supuesto, eso no es solamente responsabilidad del sector salud. Estaremos de acuerdo que tiene que ver aspectos de educación, de vivienda, de composición familiar, etcétera, etcétera. Una serie de factores que hacen que en ausencia de ellos, los chicos puedan caer en problemas de drogadicción o de consumo de tabaco de esta manera. Por tanto, el doctor tiene que mencionar esto, porque así es. Sin embargo, efectivamente, es la necesidad de un enfoque multidisciplinario e integral con énfasis local. Eso no me voy a cansar de repetir. Énfasis local. Aún para los aspectos de control sanitario, incluido el tema este del contrabando. Control local. El problema es que la gestión de la salud pública y del control sanitario está inserto en una lógica centralista que impide la posibilidad de llegar, no solamente con la tarea de control, pero también con la tarea del mensaje educativo, también con la tarea del mensaje de prevención. ¿Dónde están las grandes organizaciones y la Alianza Antitabaco que conoce de esta realidad para plantear el tema tan difícil y tan complicado como es y realmente poner en práctica políticas integrales que puedan trabajar con estos chicos para que terminen diciendo realmente, optando por la vida y no por la muerte. y dejando de ser un problema de salud pública para nuestro país. Eso no está sucediendo ahora, doctor. La realidad es esa. No está sucediendo. A ver, nuevamente, ya no podemos volver a repetir, digamos, ciertos aspectos que se han incidido y que yo he tratado de identificar la necesidad de este enfoque integral. Lo que yo le quiero decir es, porque es tan difícil que se entienda cómo puede una acción de salud pública ser exitosa. De eso estamos hablando. Cómo puede hacer una acción de salud pública exitosa. Y eso tiene que ver con institucionalidad. Tiene que ver con cómo estructura usted la gestión de la salud pública. Y en el caso ecuatoriano, a partir del año 2012, eso se defeccionó terriblemente porque se identificaron ámbitos territoriales de acción que son inmanejables. Si usted me dice, ¿qué debería hacerse? Debería volverse a establecer direcciones provinciales de salud, con direcciones cantonales de salud, en acción estrecha con los municipios para incidir sobre los aspectos de prevención y a la vez incidir también sobre los aspectos de control de manera integrada. Entonces, es un llamado nuevamente. O sea, no es posible ir con soluciones o con propuestas de solución si es que estas no inciden respecto de la forma como se estructura la toma de decisiones de salud pública. Esto es finalmente lo que tanto se ha insistido. Esto es parte de lo que se llama atención primaria de salud, Yanet. Si usted tiene un equipo de salud pequeño, que tiene a su cargo un número de familias, que usted sabe que en la familia tal, de la manzana tal, existe un chico que tiene problemas potenciales de drogadicción, que hay una familia que tiene problemas de agresión familiar, que tiene problemas de violencia, entonces es posible intervenir. Entonces, yo sí creo que en el marco de todo este problema que efectivamente es complejo, que requiere, por ejemplo, programas de prevención masivos, más amplios, comunicacionalmente de impacto. Hay que hacer, desde mi perspectiva, hay que hacerlo. Pero junto con eso, esos aspectos macro, que también tengamos la posibilidad de este abordaje local, lo más cerca posible de la familia, de la comunidad. Y entonces verá usted que podemos inclusive medir evaluaciones en corto plazo y decir, ok, este es el espacio demostrativo, ¿dónde se consume más? ¿dónde están los principales problemas? Creo que también hay que trabajar más en los termos de investigación locales. Creo que tenemos que, por ejemplo, tener encuestas de consumo de tabaco actualizadas seguramente cada dos años para tener elementos de juicio mucho más claros. Entonces, creo yo que en definitiva, tal vez mi mensaje final es la comprensión de lo que implica salud pública. Salud pública, desde esa perspectiva general dirigida hacia la población, vuelvo a repetir, y no quiero dejar de decir algo. El derecho del señor que estaba consumiendo el cigarrillo electrónico porque le mejoraba su situación, es un asunto particular que merece respeto. Pero uno no puede sacar la conclusión de que el cigarro electrónico es bueno para dejar de fumar. Son situaciones particulares que tienen sustento en la persona. Es que ese no es el punto. Y quizá con esto debemos terminar. Porque en la Constitución está consagrada el derecho a las personas a tomar sus decisiones. Y la obligación de la autoridad a que el producto, que pueda tener acceso a un producto que esté controlado por la autoridad. Hablando del tabaco o hablando de los vapes. Pero ¿qué es lo que hace la autoridad de salud? La autoridad de salud lo que hace ahorita es proponer un reglamento, que usted sabe que está en estudio en el ARSA, que prohíbe cualquier producto con saborizante, evidentemente dirigido a los vapors. ¿Y saben cuál es la realidad? Que esta persona en particular y todos los que están en este momento consumiendo vapors, ya no van a tener una opción de un producto controlado. Controlado, con registro sanitario, sabiendo quién lo produce y con un responsable detrás. Que si este producto contiene un ingrediente que no está declarado, está sometido a multas, a demandas penales y administrativas. Usted lo sabe, están en las normativas, son fuertísimas. Entonces, restringen el mercado y ¿qué es lo que hacen? No es que le dicen al señor Boris Platonov, Boris, llegó la hora de dejar el vicio. Boris lo que va a hacer es voltear a mirar un amplísimo y variado mercado de productos ilegales que no resuelven su problema de salud. Lo complican aún más. Porque, por ejemplo, quisiera mostrarle esto que me han contado, pues justamente Boris me comentó que esto le están repartiendo ahora a los niños. Miren, este producto, este vape, que es uno, es, a ver, esta es una marca. Realmente entiendo que hay varias marcas. Yo no fumo, así que no lo puedo saber. Pero en términos generales o genérico, se llama Delta 8. Y esto, como está el dibujito en la caja, tiene CBD. Y esto le están vendiendo, esto le llega a los niños. Porque se puede pedir este producto fácilmente por las redes sociales. Entonces, este es el problema, doctor. Que no han resuelto el problema. Es decir, sacando a la industria legal, en vez de tener una industria controlada, que pague los impuestos, pero que ponga a disposición del que quiera consumir esto, es su derecho, pueda tener acceso a un producto controlado y con un responsable detrás. Porque ese consumidor ahora se va a volcar a llamar a cualquier delivery y le van a traer esto. Sí, claro. Sí, que nadie controla. Bueno, vuelvo a repetir que todos estamos de acuerdo en que se necesitan acciones de control. Estamos también de acuerdo en que, por ejemplo, para este tipo de productos, de hecho, se conoce. Yo también he tenido que estudiar un poco porque no fumo hace mucho rato. Y estos saborizantes, aparentemente, podrían conducir a facilitar o tapizar el camino para la adicción, porque estos también son adictivos, los cigarros hidroelectrónicos, tanto como el otro, absolutamente. Los que tienen nicotina. Los que no tienen nicotina, no. Hay unos que tienen nicotina. Por eso es importante saber y que estén bien clasificados, estos tienen nicotina, estos no tienen nicotina, estos tienen este ingrediente, estos tienen... productos que son frontalmente nocivos, pero a lo que voy es que, así como hay este... Tiene que haber regulación. Déjame decirle que los cigarrillos hidroelectrónicos en Ecuador tienen casi escasa o ninguna regulación. Tiene que haber una regulación. Y creo que tiene que haber en esto, hay una serie de iniciativas mundiales que están dando. Por ejemplo, el tema del etiquetado neutro de los tabacos. No es cierto que no haya la figura comercial que mercadee la preferencia de un consumidor. Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, ha tenido la oposición frontal de la industria tabacalera. Oposición frontal, inclusive ha perdido en tribunales con el caso de Uruguay versus Philip Borges. Entonces, quiero decir que en todo esto que estamos hablando, tampoco puede dejar de considerarse la incidencia que tiene la industria tabacalera en tratar de mantener su negocio en función de incrementar sus ganancias y, por tanto, también incidir para que haya más consumidores. También tienen sus razones y tienen sus... Es que sabe cuál es el problema y volvemos a lo mismo que creo que ya no vale la pena discutir. Pero el problema es que hay un mercado que demanda. Hay un consumidor. Sobre el que hay que intervenir. Mientras haya un consumidor sobre el que hay que intervenir. Sobre el que hay que intervenir, se lo ha dicho. En este momento, nadie está interviniendo. Sí, sí. No se está interviniendo. Y creo que ahí hemos llegado a un punto de acuerdo, doctor. Porque yo sí que a usted lo respeto y lo admiro muchísimo. Hemos discutido muchísimas veces, por ejemplo, de algo que usted citó ahora también. Cómo destrozaron y destruyeron el sistema de salud primario en nuestro país. Quizá eso en este momento facilitaría la posibilidad de trabajar sobre los problemas psicosociales que son la causa del consumo de tabaco y de cualquier otra cosa. No existe, doctor. Sí. Pero mi voz... Pero entonces es una decisión de política, Yanet, que yo le pediría que usted ahora que vamos a entrar en una campaña electoral pueda colocar el tema, pero no con la superficialidad que colocan generalmente los políticos, sino confrontarles para este tipo de cosas, para que estudien y para que aprendan y para que entiendan. Sí, doctor. No es cierto que es que si eso no hay, no tenemos herramientas, Yanet. Yo estoy haciéndome aporte. Sí. Porque esto que se está diciendo y se está haciendo aquí es mi forma de aportar. Sí. Pero yo pregunto, ¿por qué en vez de pasarle la responsabilidad, que lo puedo hacer, no tengo ningún problema, ¿sí? De un periodista, de hacerle un par de preguntas a un candidato, casi siempre respondiendo lo que le sale del estómago y no partiendo de una realidad, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Yo le pregunto a usted... Porque usted orienta la opinión pública. Sí, ¿por qué no la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, con todos los fondos que recauda, ¿sí? Porque eso, la Organización Mundial de la Salud Panamericana, nos cuestan a los ecuatorianos. No es que vienen con fondos internacionales a trabajar aquí, usted lo sabe, ¿sí? Con todo lo que nos cuesta la salud pública, porque surge de nuestros impuestos, no deberían ser la Organización Mundial y todos los organismos nacionales e internacionales de salud los que deberían plantear a los candidatos una propuesta integral. Yo le digo, ¿por qué no lo hacen? Y dentro de esa propuesta integral debería haber espacio para el producto legal, para que la persona que al final de la vida y de sus decisiones a las que tiene derecho quiera fumar, tenga acceso a un producto controlado. Eso es todo lo que yo digo, ¿sí? Mientras tanto... Solamente que eso, tan simple como usted lo dice, resulta que tiene un trasfondo extremadamente complejo que lo hemos analizado superficialmente, porque sería muy complejo analizar todos los elementos que están detrás del comercio internacional. Doctor, ¿que la industria quiera seguir vendiendo su producto? Pues sí. ¿Qué le voy a decir? Y va a seguir vendiendo el producto mientras los países sigan descuidando al consumidor. Y mientras siga habiendo consumidores, le podrán restringir al producto todo lo que quiera. Se llenará de producto ilegal. Yo diría que nuevamente concertemos en que se necesita una acción integrada con énfasis local para intervenir sobre los factores que inciden sobre este tipo de condicionantes y determinantes, pero que también pueden entrar en la fase doble de prevención y de control, sumado a las medidas de política pública que tienen que seguir haciéndose, entre las cuales el combate al consumo de tabaco vía elevación de impuestos se ha determinado como una herramienta eficaz, que no es una herramienta eficaz que, insisto, creo que tiene que complementarse con otras adicionales y que ojalá haya la oportunidad, y ahí sí cierro, dolorosamente tenemos que hablar con los políticos, porque los políticos son los que finalmente toman las decisiones y generalmente toman decisiones sin tener ningún elemento de causa y de fundamento. Por esa razón es lo que nosotros, desde nuestros pequeños espacios, seguiremos insistiendo y seguiremos tratando de incidir, ¿no es cierto?, para que algún momento haya una voluntad política nacional que sitúe a la salud pública como el centro de acción prioritaria. Ojalá, hasta que tenga fuerza, seguiré haciendo. Ojalá, doctor, ojalá y ojalá, le digo, ojalá, esto es una cuestión también de poderes y de dinero, y le digo, usted y yo podemos hacer aquí y decir cualquier cosa, y yo sé que finalmente aporta a la opinión pública, pero las decisiones no se toman aquí, las decisiones se toman y desde el campo de la salud para que esta política integral pueda ser llevada a cabo, me encantaría ver a unos organismos internacionales realmente pensando en eso, y no solo en el tema de tabaco, yo le digo, es impresionante preguntarles a los grandes líderes, ¿qué pasa con el consumo de las drogas en Europa y en Estados Unidos? Nos botan todo el problema a nosotros, que acá evitemos que el producto salga, y si para eso tenemos que gastarnos todos nuestros recursos, o poner, ponerle literalmente como lo estamos haciendo el pecho a las balas, pues eso es lo correcto para ellos, pero cuando uno le dice, oiga, pero trabaje en esa gente que está paralizada en la mitad de la calle, pobrecitos, y como no les duele ver a su sociedad consumida y destruida, podrida por las drogas, y se dan el lujo de decir, no, no hay que trabajar en la prevención, no hay que trabajar en el consumo de drogas, no hay que trabajar en la causa que tiene una persona en su historia de vida, para finalmente agarrar un producto que le tuerce en la mitad de la vía y lo deja, si uno me imagino cómo será cuando ya se enderecen, les debe doler hasta el alma, pero no les importa, y la gente pasa indiferente, indiferente al lado de toda esta gente que se autodestruye. Por eso la necesidad de cruzada internacional, Yanel, cruzada internacional en que los países a los cuales llega la droga, efectivamente comprometan su voluntad política, para trabajar en todo el complejo ámbito para que dejen de consumir, para que no hayan esas oportunidades, y desde el punto de vista nuestro, también hacerlo en nuestra propia sociedad, junto con estas acciones de elemento integrado, que como ve, en este caso también hay una preocupación internacional, y hay una puesta en marcha de acciones para combatir este comercio ilícito de producción de tabaco, y que ciertamente habría de tomar cuentas a los gobiernos, en este caso al nuestro, de cuál es la acción que va a tomar, y de que transparente, con base en este acuerdo que tuvo, cuáles son las acciones concretas en cortos plazos, para ir mirando efectivamente y tomándole el pulso a esa decisión del país que ha tomado. Ojalá, veamos qué es lo que sucede. Este, pues, aquí vamos a terminar esta investigación, simplemente el lunes tenemos una última respuesta, ya vendrá nuestro programa de la mañana, el director del ARSA, con quien conversaremos sobre justamente todo esto, ya desde el punto de vista de la autoridad de control. ¿Qué puede hacer frente a lo que se está haciendo y a lo que hace falta hacer para realmente hacer un control efectivo o desarrollar una política efectiva que finalmente evite que la gente se haga daño? Que es en algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo. Y pues cada uno aporte con lo que debo, con lo que puede. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo, de verdad, por conversar conmigo este tema, que sé que es complicado, álgido, pero que, pues, lo más sano es discutir, y lo más sano es aportar y opinar. Y ustedes también pueden hacerlo. Escríbanos a nuestras redes sociales, aquí estaremos, para poder satisfacer todas sus dudas o responder a sus comentarios y preguntas. Vamos enseguida con nuestro siguiente tema, Medicina barata que mata. Así está. El tema también que hemos conversado con el doctor Zacoto. Mata. Esa es una política lamentable del sistema de salud ecuatoriano. Este tema es muy enlazado al anterior. A ratos, pues, es fácil decir lo que hay que hacer. Creo que hay que hacerlo, pero cuando uno se pone a ver cuáles son las cosas que suceden por las cuales no se lleva la práctica y la salud no es una prioridad, pues, hay muchos pretextos, entre ellos la falta de dinero, teórica. Yo digo que en este país sobra el dinero, sino que se lo gastan mal. Lo gastamos en lo que no debemos o se lo roban. Pero aquí hay una política de que se compra medicinas por precio y no por calidad. Y si hablamos de un paracetamol, pues, quizás sea menos grave, no deja de ser grave, pero menos peligroso para la salud de una persona. Quizás para que le pase el dolor no tiene que tomarse una, tiene que tomarse tres, le cuesta el triple al estaco. Pero, bueno, en la salud quizás no tenga impacto. Pero cuando hablamos de enfermos catastróficos o de personas con enfermedades raras, así se las denomina, entonces estamos hablando de que estamos poniendo en riesgo su vida. Eso es lo que ha pasado con el medicamento BioBel, que lo hemos expuesto durante toda esta semana, que fue sometido primero a un proceso de subasta inversa en donde se priorizó el precio. Este cuesta dos o tres veces menos de lo que cuesta normalmente esa medicina a nivel internacional. Esta es una inmunoglobulina humana, especialmente diseñada, es un medicamento biológico para ayudar a las personas que tienen un sistema con bajas defensas a que se mantengan estables y menos expuestos a contraer cualquier tipo de virus o cualquier tipo de enfermedad. De acuerdo a lo que hemos investigado, el 4 de septiembre de este año, es decir, todavía no es un mes, finalmente el ARSA decidió acoger la decisión de la Corte Constitucional y prohibir que este medicamento le sea administrado a los pacientes. Según hemos conocido, pues algunos pacientes que tenían previsto recibirla después del 4 de septiembre ya no han recibido esta medicina. Pero para entender un poco más, porque ahorita ya se logró el primer objetivo, es sacar esta medicina del sistema de salud público y evitar que le sigan administrando a las personas. Pero ahorita no hay medicina. Es decir, esas personas pueden estar sin medicina y justamente para eso tomo contacto con Ronnie de la Torre. Él es presidente y fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Inmunodeficiencias Primarias. Ronnie, buenos días, buenas tardes, perdón, y bienvenido. Quisiera conversar con usted sobre este tema. Lo contactamos en España. Así que lo saludo a la distancia, Ronnie. Buenos días, Janet. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, Ronnie, la pregunta es esta. Bueno, ya he descrito yo lo que está pasando con esta medicina inmunoglobulina humana de marca Bioven. Tienen que sacarla del mercado porque simplemente no cumple con los estándares que se exigen para poder mantener estables a los pacientes con problemas de inmunología. Y no solo eso, doctor, imagínese que hay 11 alertas amarillas, o no, 11 boletas amarillas, no me acuerdo exactamente el término, en donde están registrados, comprobados, 11 casos de personas con inmunodeficiencia que han tenido efectos secundarios por recibir esta medicina. Entonces, ahorita ya nadie puede recibir esa medicina y hay que esperar, ojalá lo más pronto posible, que compren una buena. Pero, ¿qué pasa y por qué necesitan esta medicina? ¿Por qué el Estado debe responder con rapidez y responsabilidad? Bueno, las inmunodeficiencias primarias son un grupo de aproximadamente 480 enfermedades. Estas enfermedades son genéticas, es decir, los pacientes nacen con esta predisposición a infecciones. El 60% de estos pacientes requiere de inmunoglobulina. Se hace a través de un pool de 10.000 a 60.000 pacientes o donantes de plasma, los cuales van a dar su inmunidad a las personas que no pueden producirlo, sobre todo a aquellos que no producen anticuerpos, que como le decía, son el 60%. En las inmunodeficiencias primarias existen proyecciones de que aproximadamente el 1 al 2% de la población mundial podría tener algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Eso quiere decir que en Ecuador puede haber de 170.000 a 340.000 pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Y el problema principal es la falta de diagnóstico de profesionales capacitados para poderlos detectar, además de que obviamente los problemas en cuanto al tratamiento. El problema principal, sobre todo, es el sistema de compras públicas. Eso ha sido algo de lo que incluso cuando trabajaba en Ecuador tuvimos muchos problemas. ya que sí, precisamente, se favorece no necesariamente la calidad, a pesar de la asesoría técnica que como profesional uno puede dar, sino se privilegia sobre todo el precio, el costo, cuando la Constitución mismo garantiza la salud, incluso sin tener en cuenta el costo. Eso es lo que dice la Constitución. Así es. Y lo que dice también la Ley Orgánica de Salud. Sí, doctor, usted ha mencionado algo muy importante y es que ahí se estima, hay unos 340.000 pacientes, pero de lo que hemos averiguado son muy pocos los que están recibiendo la medicina. Hay una asociación que asocia a 60 pacientes. Creo que medicados, me dijeron que hay máximo 140 pacientes medicados. Lo que quiere decir que hay una gran mayoría que no están recibiendo el medicamento, precisamente por falta de diagnóstico. Pero aquí, por ejemplo, doctor, para conseguirle a usted nos costó mucho trabajo. ¿Por qué no hay inmunólogos en el Ecuador? Los dos únicos que hay en el país, uno de ellos usted. Bueno, yo tuve que salir, lamentablemente, del hospital Carlos Dombrada de Marín, porque se consideró que los tratamientos de los pacientes eran de costo elevado. Entonces, cerraron el servicio al que yo estaba brindando. De todas formas, ahora existe una sociedad ecuatoriana de inmunodeficiencias primarias, donde hay profesionales en Guayaquil, en Porto Viejo, ahora en el mismo hospital Carlos Dombrada de Marín, sé que hay otro médico que está hecho cargo en el hospital Baja Ortiz. A la final, se pudo ir juntando algo de voluntades para intentar. En Cuenca es uno de los principales centros donde ha habido diagnóstico, por ejemplo. Pero estos esfuerzos han sido esfuerzos que han costado muchos años. Y sobre todo, pues sí, lamentablemente no hubo el apoyo al desarrollo de esto. Por ejemplo, la mayoría de diagnósticos genéticos que llegamos a hacer fueron gracias al apoyo internacional de Jeffrey Model Foundation, por ejemplo. El programa lo implementé yo en Ecuador y sigue funcionando. Lamentablemente, ha sido un poco más lento el proceso de cuando yo estaba trabajando en Ecuador. Hemos descubierto muchas variantes nuevas, incluso propias del país, pero lamentablemente no pudimos continuar. Y como le decía, la calidad de los medicamentos también fue el problema. Uno de los... o incluso la alta complejidad de los medicamentos. Entonces, siempre es un problema desde el Estado el poder ver un poco más allá, porque estamos acostumbrados a tratar los casos más comunes y a dejar de lado los casos que son casos raros que también tienen derecho a la salud, sobre todo que tienen un mayor riesgo de morir. Entonces, a veces, lamentablemente, parecería que al Estado lo que le interesa es que estos pacientes no se han identificado y que a lo mejor fallezcan sin el diagnóstico, de tal forma de que dejan de ser una carga para el Estado. Esa es una durísima realidad la que usted ha descrito. Y mientras tanto, los pacientes se debaten entre la vida y la muerte o entre la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Es imposible asumir el costo de este medicamento, toda vez que, según entiendo, corríjame usted, doctor, cada ampolla que tienen que recibir cuesta en promedio 800 dólares. Y hay pacientes que pueden estar recibiendo hasta 5 o 6 al mes, mínimo 3 al mes. Entonces, esto no está al alcance, yo creo que de nadie en el Ecuador. Es el Estado el que tiene que hacerse caro. Y lo que terminamos comprando, ante un costo tan alto, evidentemente alto, lo que terminamos comprando, es lo que finalmente siento que es como que les hace que el Estado cumpla. La medicina está ahí, está cumpliendo como Estado, le está administrando algo al paciente, pero aquí vienen los problemas y es lo que esa medicina puede causar. Entonces, quisiera que escuchemos ahora el testimonio, hemos recogido algunos testimonios de personas que consumían, que les tocó consumir el Bioven y ante los riesgos y ante el temor de los efectos secundarios o poder empeorar su delicado estado de salud, decidieron suspender el consumo de esta medicina. Le invito, por favor, a ver estos testimonios. Yo tengo temor, porque ya me dio a mí el soganafiláctico. ¿Para qué me voy a poner si no me está haciendo bien? Elizabeth y Hernando son dos pacientes que se rehúsan a aplicarse Bioven. Él cuenta que aunque confiaba en el sistema de salud, ahora se da cuenta que lo perjudicaron. Yo me ponía la Bioven, creo que me había puesto con toda confianza, pero efectivamente yo no me estaba curando y me di cuenta que yo iba más bien, que mi enfermedad continuaba como antes, no me curaba y tal vez estaba un poco peor porque yo tenía, puedo decir, recaídas, inflamaciones. María Elizabeth Martínez se niega a recibir Bioven. ¿La razón? Los efectos secundarios que esta medicina le podría ocasionar. Entonces, por temor y por escuchar también de otros pacientes las consecuencias negativas a esta medicación, he decidido no recibirla. Ambos han decidido iniciar el proceso judicial, aunque siguen sin entender por qué su salud debe ser un tema que se resuelva en la justicia. Que se nos aplique a nosotros también, sin considerar que seamos judicializados o no, que nosotros también tenemos derecho a la salud. Porque no es fácil vivir con una enfermedad así como la nuestra. La pregunta ahora es, ¿por qué la salud se debe judicializar? Esperemos que las autoridades nos respondan en próximas emisiones de La Lista. Esa es la realidad de los pacientes, doctor. No sé usted a la distancia ahora, pues cómo ve esta situación y qué puede pasar con estos pacientes que por decisión propia o y por decisión del mismo sistema de salud ya no tienen acceso a este medicamento. ¿Qué les puede suceder? ¿A qué se están arriesgando? Bueno, la inmunoglobulina, además de ser usada para inmunodeficiencias primarias, tiene otros usos. También se utiliza en trasplante, en enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias. Tiene una amplia gama de enfermedades que pueden complicarse de no recibir. En el caso de los pacientes con inmunodeficiencia primaria, ellos no tienen un sistema inmune que sea eficiente en evitar infecciones de virus, parásitos, bacterias. Entonces, las recaídas por infecciones, las hospitalizaciones van a aumentar, la frecuencia de las hospitalizaciones va a aumentar, lo que implica un mayor costo en el sistema de salud y lo que implica además de que el sistema de salud, como siempre, tiene una visión muy a corto plazo. Entonces, en lugar de ver que estos pacientes, al ser pacientes que no se infectan tanto, que pueden hacer una vida normal, que pueden tener una calidad de vida y ser entes productivos, aportar incluso a la seguridad social, por ejemplo, que es uno de los principales proveedores de esta medicación para la población. Eso es algo que no se ve. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, a pesar de todo, las autoridades que están encargadas del control de la calidad de los medicamentos, existen departamentos que no están lo suficientemente fortalecidos con personal capacitado. Y, además, no se realiza algo que se debe hacer en cualquier país del mundo. La agencia de control de medicamentos de cualquier parte del mundo tiene un equipo que realiza evaluación de tecnologías sanitarias, que es una metodología para poder evaluar la mejor evidencia científica posible para poder implementar una nueva tecnología sanitaria, en este caso, un medicamento. La inmunoglobulina de calidad, por desgracia, la que tiene los estándares que se cumplen, que se produce en Europa o en Estados Unidos. Existen otras marcas, existieron también algunas iniciativas, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina, de producir su propia inmunoglobulina, que eso sería genial si se llega a dar en el Ecuador, porque esa inmunoglobulina es de los patógenos del medio del mismo país, o sea, de los patógenos que compartimos entre los ciudadanos de un mismo país. Entonces, pero lamentablemente el costo de implementar algo, alguien que pueda producir esta inmunoglobulina con la calidad que se necesita, pues es muy alto. Entonces, de todas formas, la inmunoglobulina que se produce con altos estándares de calidad, tiene un costo y si la Constitución garantiza el derecho a la salud, entonces desde el Estado es que tiene que hacerse cargo de estos tratamientos. Yo hasta ahora no conozco un paciente que haya podido acceder de forma privada a este tipo de medicación, sobre todo a largo plazo, porque son costos de por vida en la mayoría de los pacientes. Así es, doctor. Creo que usted lo ha descrito de manera muy precisa y muy argumentada. Quisiera finalizar, digamos, diciendo que esta batalla ha tomado más de un año o ha tomado un año y finalmente los pacientes ganaron. Qué pena que tengan que estar haciendo esto, acudiendo a la ley, a los abogados, a las denuncias, a las demandas, para poder obligarle al Estado a cumplir con su obligación de proveerles de una medicina de calidad. Hoy ya han logrado por fin retirar este medicamento, que ni le cuento todo el proceso legal por el que ha pasado, un proceso lleno de irregularidades, en donde el sistema de justicia ha preferido al ponerse, se ha puesto de parte del laboratorio o incluso del sistema de salud, que quería imponer que los pacientes sigan administrándose esta medicina a pesar de los efectos que estaba causando en ellos, versus la salud y el bienestar de los pacientes tal y como garantiza su derecho. Entonces, esa ha sido la realidad. El sistema judicial y el sistema de salud se ha puesto de parte del que vende el medicamento y no de parte del paciente. Pero bueno, finalmente los pacientes en minoría ganaron. Ahora, la siguiente etapa de esta lucha es lograr que el sistema de salud vuelva a ser un concurso transparente, honesto y compre un medicamento con los estándares que usted acaba de describir y que pueda ayudarles a estas personas no solamente a tener una mejor calidad de vida, sino a trabajar para que puedan aportar al seguro social y de esa manera también contribuir en ese gasto tan oneroso que es la adquisición de estos medicamentos. Le agradezco mucho, doctor. Qué pena que tenga que estar lejos. Me da mucha pena conocer la historia, pero pues me alegra haberle podido contactar esta mañana. Gracias por su aporte. Esto era la orden para cuando necesiten. Pues sí, ha sido un placer poderme comunicar con la población ecuatoriana desde lejos y sobre todo con usted, Janeth. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima. A ustedes también. Muchísimas gracias por su atención. Al igual que en el otro tema, hoy vamos a terminar con este abordaje de estas medicinas que matan. Medicinas baratas que matan. Esta no es la única. Hay muchas otras. Es la política del Estado ecuatoriano. Comprar medicina barata sirve o no sirve. Entonces, aquí nos podríamos pasar analizando todo lo que compran de manera eterna. Pero hoy hemos analizado esto. El bioven fuera del mercado. Fuera del mercado. Un llamado a la reflexión del sistema de salud, del CERCOP, pero también del laboratorio que proveyó de esta medicina sin los estándares que se necesitaban para garantizar la salud de las personas. Ya no lo digo yo, lo dijo la Corte Constitucional. Saquen ese medicamento del sistema de salud. Hasta el momento, vemos que se está cumpliendo esta orden. A partir del 4 de septiembre ya hubo una determinación de que no se puede administrar a los pacientes de este medicamento. Pero ahora, necesitamos que la autoridad responda. ¿Cuándo tendrán el nuevo? ¿Garantizarán que será de la mejor calidad? Nos vemos en la siguiente batalla. El lunes vamos a hablar con el director de Larsa sobre este problema. Las medicinas baratas que matan como el bioven. Y también sobre esto que estamos, o están, porque yo no fumo, humiendo veneno. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.